Refugiados Algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento Tuve que dejar de hacer el amor en el momento Fui en busca de un abrigo, hacía frío Encendí un cigarrillo, tenía miedo y ahí lo vi Un misil en mi placar, mi placar Un modelo para armar, pero nunca para desarmar Te miré tristemente, tristemente No hay más tiempo que perder Sonreíste, estaba ahí Un misil en mi placar, mi placar Un modelo para armar, pero nunca para desarmar Aquí también Creías que estabas lejos Aquí también Aquí también Un misil en mi placar, 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 mi placar ¡Suscríbete!